Hoy las organizaciones deben trabajar en un modelo de estrategia de transformación digital y para poder lograrlo su cultura y su talento deben trabajar de forma diferente, sobre todo teniendo en cuenta unas habilidades que permitan compañías que sean mucho más ágiles. Me da mucho gusto saludar a Gabriel Alzate. Justamente, Gabriel, para que nos hables de cuáles son esas habilidades que hay que desarrollar. Bienvenido. Hola Juan, muchas gracias por tu invitación. Como lo decías claramente, esta transformación digital trae muchos retos y uno de los retos grandes es cómo cambiamos nuestra cultura de la organización y cómo adaptamos el talento que hoy tenemos o que requerimos para poder llevar la compañía a la transformación. Y tú lo mencionabas. Es demasiado importante trabajar de forma ágil y más que esas metodologías de que tanto se habla, que son importantes, es cómo cambiamos nuestra mente a que seamos mucho más ágiles y de esa forma poder desarrollar y ejecutar proyectos que estén en el mercado más rápido y así generar un valor al mercado. Gabriel, enfaticemos en el tema de la cultura y ese papel tan fundamental que juega en la transformación digital. Claro Juan, lo que pasa es que las compañías en las revoluciones anteriores podían pasar 70, 80 años con el mismo producto o no cambiar mucho en su servicio y no pasaba nada. Hoy estamos viviendo una cuarta revolución donde el cambio es permanente, donde las tecnologías hacen que cambiemos. Entonces, tenemos que trabajar de una forma más dinámica, mucho más ágil, mucho más rápida y para eso tenemos que adecuar una compañía. El problema que está pasando hoy con muchas organizaciones es que se quieren transformar, pero siguen trabajando de la misma forma, de forma jerárquica, donde la toma de decisiones solamente se da en la parte de arriba de la organización, donde no se tiene confianza en los equipos, donde los proyectos no están bien direccionados y donde no se tienen los equipos trabajando por células. Esto claramente, ¿qué va a hacer? Va a impedir que las organizaciones se puedan mover de una forma mucho más rápida y es parte de esa cultura que tenemos que empezar a cambiar. Gabriel, ¿es la agilidad necesariamente una metodología? Bueno, la agilidad, lógicamente, existen metodologías. Hoy tenemos metodologías de muchos temas. En innovación, por ejemplo, hay muchas metodologías, pero yo siempre digo, las metodologías están ahí, pero esto sin personas y sin un cambio de cultura en la organización va a ser muy difícil. Por eso hablamos de tener una compañía pensando ágil, pero también las personas con un pensamiento mucho más ágil y que permitan que esa metodología pueda correr. Yo pongo el ejemplo siempre con un piloto. Un piloto le puede entregar una carta de navegación, le puede entregar todas las herramientas dentro de la cabina para volar, pero si no le han enseñado a volar, pues difícilmente va a poder despegar el avión. Aquí pasa lo mismo. Si nosotros no acompañamos al talento, a que ese talento trabaje de una forma mucho más ágil, que su pensamiento cambie, va a ser difícil que la compañía pueda trabajar de forma ágil. Entonces, qué bueno que aquí hablemos de ese papel tan importante que también juega la capacitación, la formación, el entrenamiento. Claro, Juan. Hoy en día la formación es indispensable en todas las organizaciones. Es ahí donde yo invito a que las universidades hagan un matrimonio o estén en un matrimonio con las empresas, porque al final son las empresas las que entienden cuáles son las habilidades, cuáles son los roles que necesitan, y la universidad debe preparar esos roles. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Que muchas organizaciones están creando su propio sistema de formación y están formando a sus empleados. Pero eso, digámoslo desde la empresa. Ahora, nosotros como talento tenemos la responsabilidad. De una de las habilidades es el autoaprendizaje. Hoy tenemos la información en la red. Hoy tenemos información por todos los lados donde nosotros mismos la podemos ir a buscar y de esa forma aprender. Porque acuérdese, no es que se desaparezcan los trabajos. Van a desaparecer trabajos que ya no se requieren, pero se están creando unos nuevos. Y tenemos que empezar a aprender esas nuevas habilidades para ser sostenibles en el mercado laboral. O sea, que aquí estamos diciendo, Gabriel, que la autogestión se convierte en una de esas habilidades indispensables en esta nueva era para que tengamos organizaciones más competitivas. Sí, hoy hablamos de dos habilidades. La autoformación y la autogestión. La autogestión es saber nosotros gestionarnos porque vamos a estar trabajando ya fuera de la oficina. Muchas empresas ya se van a quedar en lo que se denomina teletrabajo o trabajo fuera de la oficina o trabajo flexible. Y no necesitamos personas que nos estén cuidando todo el día, como pasaba anteriormente. Hoy tenemos que tener la autogestión, trabajar por resultados, por objetivos. Y la otra es la automación. Cómo me formo yo sin necesidad de que la sea la empresa la que esté detrás de mí formándome, sino que yo lo pueda hacer entendiendo que debo tener nuevas habilidades para poder alcanzar nuevos roles dentro de la organización. Bueno, contemos a la gente que nos ve en nuestro canal de YouTube dónde encuentran a Gabriel Alzate, qué tipo de materiales utiliza, porque además te vemos muy activo en redes sociales, Gabriel. Claro, Juan. Me pueden ubicar en LinkedIn, donde más comparto información. Me buscan como Gabriel Alzate Tobón. También estoy en Instagram como GAT Digital. Y tengo mi sitio web www.gatdigital.co. Allí pueden encontrar los modelos de los cuales soy autor y también entrevistas y videos que permanentemente estoy haciendo sobre transformación digital, innovación y cultura digital, Juan. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Negocios en tu Mundo. No, Juan. A ti muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.